Entendemos la molestia de Alianza Lima. He conversado con el administrador en estos días a través de unos correos. Fue la peculiar revelación con la que Agustín Lozano mencionó estar al tanto de los diversos reclamos de los blanqueazules, pero no dio ningún tipo de solución efectiva en el futuro cercano. El siempre polémico y controversial presidente de la Federación Peruana de Fútbol salió al frente durante las últimas horas para supuestamente aclarar diversos puntos en la organización y planificación de la Liga Pero fiel a su estilo dejó más dudas que certezas y casi que escapó de las verdaderas conclusiones que se deberían tener en cuenta para mejorar la competencia del torneo. Peor aún cuando los llamados de atención de los íntimos vienen siendo recontra constantes y ya se convirtieron en tendencia en las redes sociales. Hay estadios que no están en buenas condiciones pese a que se ha trabajado a velocidad para tenerlos a punto. Sé que esto tiene que mejorar y nosotros vamos a trabajar para que se logre. Entendemos la molestia de Alianza Lima. He conversado con el administrador en estos días a través de unos correos, comentó el mandamás de Videna en una entrevista difundida por el reconocido diario Líbero. Este escenario se da a partir de que Alianza Lima alzó su voz de protesta luego del encuentro frente a Alianza Atlético de Suyana, en condición de visita. Como bien recordamos, el Estadio Campeones del 36 tenía un campo de juego muy malo. Que nadie sabe cómo aprobó la revisión del Departamento de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol. Y por si fuera poco, en los camerinos no había ni luz ni agua. ¿Se imaginan? ¿Un torneo de primera división en esas condiciones? Al parecer, solo en el Perú se aceptan estas cosas. Es básicamente por dicho motivo que Agustín Lozano se sintió en la obligación de supuestamente aclarar y dar soluciones frente a esta problemática. Pero lo único que ha hecho es generar más incertidumbre sin ningún tipo de sanción hacia el club dueño de casa, ni mucho menos con una propuesta factible que haga pensar que realmente se concretará un cambio cercano. En esta misma línea, Tim Lozano confesó que recibió otra petición por parte de los íntimos, y en este caso para el tema de la programación de partidos en Liga 1, teniendo en cuenta que al participar en la Copa Libertadores necesitan de un mayor entendimiento. El administrador de Alianza me ha pedido una participación para mejorar sus programaciones. Estamos en ese diálogo y tengo por seguro que se va a atender a través de la Liga como corresponde. La FPF trata de ser justa con todos y darle igual atención a todos, pero sobre todo respetando a las instancias a las que corresponde actuar. Finalizó el mandamás de la Federación Peruana de Fútbol tratando de hacerse el interesado y preocupado en dicho aspecto, pero a la vez dejando a la deriva un pedido que seguramente será archivado por quienes organizan el torneo local. Veremos y estaremos muy atentos a cómo finalmente se resuelve este asunto. No perdamos de vista que Alianza Lima fue uno de los clubes opositores a las medidas de la FPF en cuanto a los derechos de transmisión, así que no nos sorprendería para nada que sus encuentros de liga sigan teniendo el mismo día y horario de fechas anteriores, al margen de que estén compitiendo a la par en el certamen continental. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que realmente la Federación Peruana de Fútbol cambia la situación de aquellos estadios en pésimas condiciones y campos de juego en mal estado? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.